A esta persona le atravesó la pierna un pez espada. ¿Cómo es posible? ¡Ah! Se crean, de hecho es falso. Bueno, no sé si es real el video, pero es de la tercera temporada de The Good Doctor. Pero esto sí le llegó a pasar a alguien. Este pescador pensó que tenía el premio del día. El pez ya estaba con San Pedro, pero al caer de lado en el bote, su pico, espada o maxilar superior prolongado le atravesó la pierna. No alcanzo a ver si es un marlin azul o un marlin negro. Y también está el marlin rayado. El marlin puede pesar unos 160 kilogramos el macho y más de 450 kilogramos la hembra. Son superpoderosos y forman parte de un grupo de especies tropicales y subtropicales que se caracterizan por presentar el maxilar superior extremadamente prolongado a manera de pico. Este pescador tuvo la mala suerte que a varios kilómetros de regresar a la costa tuvo este accidente. ¡Accidente! Afortunadamente no dañó ninguna arteria importante y se quedó con un muy buen recuerdo. Aunque comenta que no tuvo la opción.